Feliz día y Dios nos ama a todos, por eso estamos hoy día con globos engalonándonos porque mañana empezamos el mes de María y el Salmo 23 dice, feliz los que esperan en el Señor, los que buscan tu rostro y eso es lo que supo hacer María, con su sí, esa promesa tan antigua anunciada por los profetas que ella supo esperar por eso que hoy día ponemos flores, ponemos globos y nos preparamos para celebrar a esta mujer de la esperanza a ese sí que fue capaz de darnos al gran Salvador, a esa mujer que está siempre ahí escuchando nuestras pregarias a nuestra mamá, a nuestra madre del cielo, la que siempre está presente en nuestra vida celebremos el mes de María, celebremos la vida y que tengas hoy un feliz, pero un feliz día